Natividad Estéreo Porque queremos que tu familia sea un Nazaret Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices Amigas y amigos, qué gusto saludarles Un gran abrazo, muy contento de estar nuevamente con ustedes en Radio Natividad con este programa de la Pastoral Familiar Diócesana Calor de Hogar para familias felices Este programa llega hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Nuestra Señora la Virgen María de Jerusalén Excelente equipo, ¿no? El Dios de Israel, el Espíritu Santo y la Virgen María de Jerusalén Bien, y en este programa de hoy además de tenerles algunos avisos bien importantes vamos a tener el programa número 2 de una serie de 5 que estamos haciendo sobre el Espíritu Santo y la vida de la familia La acción del Espíritu Santo en la familia ¿Qué significa esa gracia tan especial de que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida? En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 San Pablo se explaya en explicar la acción del Espíritu Santo en la iglesia y por supuesto en la familia y en cada uno de nosotros de manera individual, la acción del Espíritu, la gracia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y son tantos los detalles de San Pablo explicando la acción del Espíritu que él llega a ser pues uno de los grandes apóstoles de la tercera persona de la Santísima Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tres personas, un solo Dios y la acción del Espíritu es la que nos hace amar al Padre amar al Hijo y reconocerlos como Señor, como Dios, como Creador como Soberano de todo el universo, de toda la creación Primera de Corintios 12, 13 y 14 nos da detalles maravillosos de la acción del Espíritu Santo en toda la iglesia a lo largo y ancho del planeta y a lo largo y ancho de la historia de la iglesia aún desde antes de la venida de Cristo ya la acción del Espíritu Santo es resaltada y hecha a notar por los escritores del Antiguo Testamento y se ven citas espectaculares de la Biblia bien, pero vamos a detenernos en este primer segmento y un poquito más quizás en Primera de Corintios 13 vámonos a la Biblia Católica y vamos a leer qué dice San Pablo precisamente sobre los dones del Espíritu Santo en el programa anterior tocábamos la acción del Espíritu en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 24 los frutos del Espíritu Santo ¿qué dice entonces Primera de Corintios 13? si yo hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles pero yo no tengo amor no soy nada más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido y si yo tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas y si tengo la fe necesaria para mover montañas pero no tengo amor yo no soy nada y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y aún así si llegar a entregar mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme pero no tengo amor de nada me sirve tener amor es saber soportar es ser bondadoso es no tener envidia no ser presumido no ser orgulloso ni grosero ni egoísta es no enojarse ni guardar rencor es no alegrarse de las injusticias sino de la verdad tener amor es sufrirlo todo creerlo todo esperarlo todo soportarlo todo el amor jamás dejará de existir un día el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas ni serán necesarios los conocimientos porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto cuando yo era niño hablaba pensaba y razonaba como un niño pero al hacerme hombre dejé atrás lo que era propio de un niño ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente pero un día veremos cara a cara mi conocimiento es ahora imperfecto en esta vida pero un día conoceré a dios como él me ha conocido siempre a mí tres cosas hay que son permanentes la fe la esperanza y el amor pero la más importante de las tres es el amor maravilloso ¿verdad? es una cita bíblica realmente espectacular ¿y qué relación tiene esto con la familia? recuerden que hemos mencionado en la teoría en la práctica y en la vivencia diaria que la familia es la célula fundamental de la iglesia la familia es la primera iglesia se le conoce como iglesia doméstica la iglesia que vive en el hogar tanto en el momento que estamos bajo techo bajo el techo de nuestra casa como cuando salimos por ejemplo dos de mis hijos están en Venezuela mi esposa y yo estamos en Venezuela pero nuestra hija está en Chile y esa familia aunque hay un techo que nos protege en San Cristóbal y nuestra hija está lejos somos un solo hogar que nos une la acción del Espíritu Santo que permite que tengamos no solamente todos sus dones todas sus gracias todas sus bendiciones sino que permite que nos amemos los unos a los otros como él nos ama y entonces el amor es el vínculo que nos une bajo techo o fuera del techo la acción del Espíritu Santo porque todos somos bautizados en la familia todos somos confirmados todos hemos hecho la primera comunión recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía nos alimentamos del cuerpo de Cristo de la palabra de Cristo pero la familia permanece unida en Cristo a través del amor el amor que es maravilloso que es extraordinario y que es necesario pero que se puede apagar si tú y yo descuidamos la acción del Espíritu Santo en nuestras casas ya regresamos vamos un momento a un mensaje y por supuesto continuamos en el próximo segmento familia que reza unida permanece unida continuamos amigas y amigos con calor de hogar para familias felices quien les habla su amigo Marlo Chacón locutor Universidad Central de Venezuela 37866 productor nacional independiente de radio y televisión 433 muy complacido de estar conversando con ustedes hablando con ustedes catequizando con ustedes y orando con ustedes porque en este programa también oramos juntos compartimos la palabra de Dios y compartimos la oración y compartimos también la doctrina de la Iglesia Católica en su catecismo catecismo de la Iglesia Católica bien semana pasada hablamos de Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 24 los frutos del Espíritu Santo un poco antes están los frutos de la carne hoy comenzamos en el segmento anterior con la primera carta a los Corintios capítulo 13 y dijimos que el Espíritu Santo es el que da todos los dones todos los carismas pero que el principal entre todos los dones y entre todas las gracias del Espíritu Santo es el amor el amor que va junto con la fe la esperanza y la caridad y ahorita vamos a reforzar con una cita del Antiguo Testamento para que ustedes vean la belleza también con la que se habla del Espíritu Santo ya desde el Antiguo Testamento ya desde antes de la venida de Cristo el libro de Isaías el profeta Isaías en el capítulo 11 versículos 1 al 10 dice lo siguiente de ese tronco que es Gesé sale un retoño un retoño brota de sus raíces es el Espíritu del Señor el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría inteligencia prudencia fuerza conocimiento y temor del Señor allí están los dones del Espíritu Santo voy a leerla nuevamente préstenle atención tomen nota Isaías capítulo 11 versículos 1 al 10 de ese tronco que es Gesé sale un retoño quien es ese retoño Cristo nuestro Señor el retoño de Gesé un retoño brota de sus raíces y el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él ahora que le dará el Espíritu Santo a ese retoño a Cristo y por el bautismo a cada uno de nosotros el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría inteligencia prudencia fuerza conocimiento temor del Señor allí están los dones del Espíritu Santo en el libro de Isaías él no juzgará por la sola apariencia ni dará su sentencia fundándose en rumores juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país sus palabras serán como una vara para castigar al violento y con el soplo de su boca hará morir al malvado siempre ese tronco de Jesús irá revestido de justicia y de verdad entonces por acción del Espíritu Santo el lobo y el cordero podrán vivir en paz el lobo y el cordero podrán vivir en paz el tigre y el cabrito descansarán juntos el becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño se refieren al niño Jesús al niño Dios la vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas el león comerá pasto como el buey el niño podrá jugar en el hoyo de la cobra podrá meter la mano en el nido de la víbora en todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño porque así como el agua llena el mar así el conocimiento del señor llenará todo el país que cita tan maravillosa realmente experiencial es una cita para experimentarla para leerla con calma para degustarla como dice el profeta Ezequiel es la la palabra de Dios que al comerla al nutrirnos con ella será dulce como la miel pero su exigencia puede también llegar a ser amarga y exigente en ese tiempo el retoño de esta raíz que es ese se levantará como una señal para los pueblos las naciones irán en su busca y el sitio en que esté será glorioso repaso rápido cálata 5 22 al 24 primera carta de Pablo a los corintios capítulo 13 y el libro de Isaías en el capítulo 11 como entonces el hogar nuestro pierde el calor de la presencia de Dios cuando tú y yo descuidamos la acción de este espíritu del espíritu santo que nos da sabiduría inteligencia prudencia fuerza conocimiento y temor del señor indudablemente una familia que ora una familia que reza una familia que se acerca a Dios con frecuencia que tiene hábitos de oración por ejemplo a mí me encanta recomendarle a los hogares a las familias que hagan el rosario por lo menos una vez a la semana para invocar la presencia de Dios y la presencia de la Virgen en la casa si se pudiera hacer todos los días mejor un rosario se puede rezar en 20 minutos 25 minutos calmadamente sosegadamente y deja mucha paz interior y mucha salud y mucha fortaleza lo pueden seguir por radio a través de Radio Natividad lo pueden buscar en la en Youtube colocan rosario del día y oyen el rosario y lo rezan pero que que maravilla poder amigas y amigos eh orar en familia hace falta que papá y mamá oren sí y que pidan el Espíritu Santo todos los días para que les dé sabiduría nos dé yo también soy papá nos dé inteligencia estos dones que necesitamos los papás sabiduría inteligencia prudencia fuerza conocimiento temor del Señor amor a Dios eso lo da el Espíritu Santo eso lo da la acción del Señor en nosotros y allí es donde la oración desempeña un papel fundamental la oración en la vida diaria la oración en la vida cotidiana la oración en la vida común del obrero del trabajador del campesino del empresario del hombre sencillo del hombre clase media del hombre clase alta hombres y mujeres de todos los niveles sociales de todas las razas de todos los colores de todas las nacionalidades necesitamos familias de oración familias que recen todos los días la ida a la misa a los domingos es sagrada recuperala es probable que en tu casa se haya perdido el amor a la misa dominical y donde mejor que reforzar la acción del Espíritu Santo que en la misa dominical mire allí se renuevan los sacramentos de iniciación todos los días cuáles son los tres sacramentos de iniciación el bautismo la confirmación bautismo y la comunión bautismo confirmación y comunión porque son los que nos permiten como reiniciarnos todos los días así como como cuando un computador se reinicia cuando un teléfono como este un teléfono celular a veces que se pone muy pesado hay que reiniciarlo no les ha pasado bueno a mí a veces me ocurre y entonces la misa dominical permite que tú te reinicies como que te renueves y que la acción del Espíritu Santo se refuerce seguimos en el próximo segmento compartiendo este tema tan apasionante vale la pena vale la pena pedir el Espíritu Santo todos los días y decirle como decía mi abuela cuando yo salí y le pedí la bendición hijo que Dios me lo bendiga y que el Espíritu Santo me lo ilumine todo el día en todas las cosas que vaya a hacer pues que así sea en nuestras vidas cotidianas nos vemos en un momento Jesús y María los primeros invitados de nuestro hogar continuamos amigas y amigos con calor de hogar estoy buscando por acá un flyer que me envió Humberto Urbina su esposa blanca de Urbina el matrimonio coordinador de la pastoral diosesana de San Cristóbal y con este flyer voy a ver si lo coloco así para que los que están en pantalla nos puedan ver aquí un momentico el flyer de lejos es el la invitación ya a escribirse en el último encuentro de preparación inmediata del matrimonio de este año 2022 en la diócesis de San Cristóbal saben ustedes que se inscribieron 30 parejas de novios en el que se está haciendo ahorita en este momento hay 30 parejas de novios inscritas haciendo lo que fue el penúltimo el que estaba en las en las fechas de septiembre octubre ahora viene el último ya están abiertas las inscripciones del 6 de noviembre al 10 de diciembre quiero invitar a las parejas de novios católicas quiero invitar a aquellos que están unidos y no se han casado por la iglesia a que puedan hacer este encuentro de preparación inmediata al matrimonio los que ya conviven juntos sin estar casados quiero invitar a los papás a las mamás a los abuelos a que pierdan la pena de decirle a sus hijos que están a punto de casarse que hagan el encuentro prematrimonial este encuentro de preparación inmediata al matrimonio a las parejas de novios que están planificando realizar su matrimonio eclesiástico contáctenos tomen nota de los teléfonos por favor 0414 711 2883 repito 0414 711 2883 y 0276 394 71 74 repito 0276 394 71 74 modalidad de este encuentro virtual a través de telegram dura 5 semanas del 6 de noviembre al 10 de diciembre y termina con una con un corto retiro de un poco menos de un día presencial ya en diciembre lo que es realmente extraordinario se recomienda inscribirse desde ya porque es el último encuentro de preparación inmediata al matrimonio de las diócesis de San Cristóbal pastoral familiar en este año 2022 ya se acerca la navidad bueno y continuamos luego de este importante aviso continuamos con la catequesis para adultos que estamos abordando la acción del Espíritu Santo en la vida de la familia cuando mencionábamos la carta de los gálatas decíamos que San Pablo enseña que son frutos del Espíritu Santo la paz la generosidad la mansedumbre el amor la alegría el dominio de sí mismo el autocontrol emocional psicológico que son frutos del Espíritu Santo imagínense llevemos eso a un ramillete de personas si esos son los frutos del Espíritu Santo en una sola persona que tal que la acción del Espíritu la dejemos actuar portentosamente con poder en la vida de pareja imagínense ustedes por poner un ejemplo Angie Angie y su esposo Angie y su esposo si Angie es una mujer de oración y Angie todos los días invoca el Espíritu Santo pero por separado su esposo ora e invoca el Espíritu Santo en su oración personal que probabilidades hay de que Angie y su esposo Ricardo encuentren soluciones a sus problemas altísimas porque desciende sobre cada uno de ellos por separado y luego en matrimonio unidos por el sacramento del matrimonio donde también actúa el Espíritu Santo de manera portentosa de manera sacramental de manera real y entonces indudablemente que tendrán tanto Angie como Ricardo estos estos siete dones del Espíritu tendrán sabiduría tendrán inteligencia prudencia fuerza para hacer el bien conocimiento y temor del Señor y ese hogar de Angie y Ricardo pues tiene mayores probabilidades de ser un hogar feliz pero igual si lo llevamos a mi casa o a la casa de uno de ustedes mi esposa ora invoca al Espíritu Santo yo oro invoco al Espíritu Santo voy a misa rezo el rosario trato de hacer todos los días la una breve oración al Espíritu Santo también que son muy conocidas puedo enviárselas por WhatsApp si ustedes lo desean pero son muy bellas oraciones al Espíritu Santo para que la palabra de Dios se haga vida para que la Biblia se haga vida en tu casa para que la fe de la Iglesia Católica se haga vida en tu casa para que la paz reine en tu casa tú tienes que estar abierto al Rey de la Paz al Señor de los Señores al Rey de Reyes entonces por eso es que la Iglesia enseña que familia que reza unida permanece unida hagamos el esfuerzo de recuperar la oración en familia recuerden que lindo es por ejemplo en mi casa se volvió se convirtió un hábito en el que yo insistí desde que estamos recién casados mi esposa y yo que ya estamos en 33 años de casado y luego con nuestros hijos de que todos los todos los momentos que nos sentamos a comer en mi casa se bendicen los alimentos con una oración sencilla que inclusive Dios me la inspiró en mi oración personal y esa oración ya mis hijos se la saben de memoria y se la sabe mi esposa es una oración para bendecir los alimentos todos los días y darle gracias a Dios por la comida ese detalle de bendecir los alimentos da calor al hogar otro detalle en nuestra casa se hace oración personal tanto de mi esposa como mía todos los días y nos unimos sobre todo en la noche que ya hay un poco más de tiempo porque en el día ella tiene sus ocupaciones profesionales yo tengo las mías pero en la noche nos sentamos un rato a hacer oración entonces orar amigos padres que tienen niños para catequesis no los dejen no dejen toda la responsabilidad de la catequesis al catequista participen de la catequesis de sus hijos vayan con sus niños a la misa no se desentiendan de sus hijos aprovechen la catequesis de sus niños o de sus adolescentes para que ustedes también estén más cerquita de Dios juntitos los dos como padre y madre o la madre sola cuando le toca o el padre solo cuando le toca pero cerquita de Dios cerca de Dios papá y mamá los hijos también van a estar cerca de Dios a estas alturas con 33 años de casados y con mis hijos ya adultos los tres Angie los conoce por cierto a mis hijos yo les digo cuando salen Dios te bendiga y te proteja y cada día le digo a mis hijos hagan la oración del ángel de la guarda cuando vayan manejando cuando estén en su trabajo todos los días le pido a mis hijos que hagan el ángel de la guarda aquella oración tan conocida ángel de la guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en la presencia de Jesús José y María y en esa invocación al ángel guardián pues Dios también le da calor a mi vida personal a mi matrimonio y a la familia entera y termino con la lectura de la palabra de Dios todos los días la lectura de la Biblia así sea 5 o 10 versículos de manera ordenada va a traer mucha sabiduría paz y entendimiento a la casa hacer de la palabra de Dios una reina del hogar también bien nos encontramos en el próximo segmento a una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de su propia vocación Juan Pablo II dar continuidad a calor de hogar para familias felices sin duda que es maravilloso extraordinario es algo que va más allá del ordinario la alegría de Dios el amor de Dios el entusiasmo del Señor resucitado la fuerza de Cristo resucitado la acción del Espíritu Santo la protección de Nuestra Señora de la Consolación en el hogar de cada uno de nosotros no tiene precio o sea es realmente incomparable un hogar que viva la presencia de Dios que respire la presencia de Dios que esté lleno de la presencia de Dios pues indudablemente que tendrá la fuerza para todo y se los digo con criterio tú y yo somos débiles somos pecadores caemos nos equivocamos erramos de diversas formas y maneras dice la palabra de Dios que el más justo peca por lo menos siete veces al día incluyéndome si somos tan frágiles y tan débiles ¿quién viene en nuestro auxilio? nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra entonces es la confianza en Él la que nos ayuda a levantarnos es la confianza en Él la que nos ayuda a papá y mamá a perdonarnos a comprendernos y a poder construir un hogar sólido un hogar estable un hogar construido sobre la roca que es Cristo y no sobre la arena que es el mundo el mundo sin Dios es arena el mundo con Dios es una roca fuerte y firme sobre la cual construir familias felices bien voy a usar una maravillosa cita del Catecismo Católico el 2691 hasta el 2696 y como estamos hablando de la acción del Espíritu Santo en la familia pues escogí esta cita porque ese numeral 2691 al 2696 habla sobre la oración y es importante que la familia recupere la capacidad de orar que papá vuelva a la misa que papá vuelva a rezar el rosario que mamá vuelva a la misa que mamá vuelva a rezar el rosario que papá lea la palabra de Dios todos los días que mamá lea la palabra de Dios todos los días que papá y mamá hagan su trabajo cotidiano en el hogar en la oficina en el lugar donde se trabaje que lo hagan con alegría con esperanza que reine la virtuosidad en la casa y la capacidad de superar los defectos de cada uno y la paciencia y el amor para tolerarnos unos a otros esto se consigue con un hogar cálido por la presencia de Dios y por la acción del Espíritu Santo y se los digo por vivencia y por experiencia Él viene en mi auxilio Él viene en tu auxilio y nos levanta de nuestra pequeñez de nuestra fragilidad de nuestro pecado personal todos los días todos los días todos los días dice el 2691 lo siguiente la iglesia casa de Dios es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento la elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración fíjense elegir un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración ahora ¿dónde es el lugar favorable para orar para rezar para hablar con Dios? dice acá el catecismo para la oración personal el lugar favorable puede ser un rincón de oración con las sagradas escrituras e imágenes a fin de estar en lo secreto ante nuestro padre Mateo capítulo 6 versículo 6 en una familia cristiana este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común un pequeño oratorio en la casa en mi casa hay dos oratorios uno pequeñito en la sala donde de una manera muy hermosa en la sala de la casa hay una santísima una sagrada familia la virgen san jose el niño jesús y hay como en la decoración cotidiana de la casa aparece eso allí que es un sitio donde pues provoca rezar un ratito en las noches ok y en el cuarto matrimonial hay un rinconcito del cuarto matrimonial también donde hay un oratorio ok algo que puede ayudar si en tu casa no hay oratorio es por ejemplo los jóvenes que estudian papá mamá tener un un crucifijo tener una imagen pequeña de la virgen y el niño jesús chiquita que uno la pueda contemplar como como esta imagen de la de la virgen inmaculada que está en el en el estudio acá en el en la cabina de Radio Natividad y que cuando uno está dando el programa esa esa imagen inspira entonces eso puede ayudar muchísimo para la oración personal el lugar favorable puede ser lo que llama el catecismo un rincón de oración en tu casa o en tu escritorio por ejemplo si en el escritorio tú tienes un una pequeña imagen de la virgen una sagrada familia chiquita eso que te permita mientras tú trabajas y haces tus tus labores de estudio tus trabajos de investigación eventualmente lo miras y le pides a Dios fuerza y te inspiras y sigues adelante ok en las regiones en que existan monasterios se recomienda mucho que las personas lo frecuenten eventualmente también las peregrinaciones también ayudan en todas las los sitios hacia donde hay peregrinaciones por ejemplo en el caso del Táchira peregrinar hacia el Santo Cristo de la Grita o peregrinar hacia la Virgen de la Consolación en Tariva ir a orar un rato en esos sitios ok en su oración la iglesia peregrina se asocia con la iglesia de los santos cuya intercesión solicita y aquí se une al orar somos una sola iglesia la iglesia peregrina la iglesia los que estamos vivos en la tierra la iglesia triunfante que es la iglesia los que ya están en el cielo la iglesia purgante todos unidos en oración porque somos una sola iglesia en Cristo Jesús las diferentes espiritualidades cristianas participan de la tradición viva de la oración y son guías preciosas para la vida espiritual entonces aprovechar la tradición de oración por ejemplo de una comunidad religiosa tanto de tanto de hombres como de mujeres todo esto puede ayudar muchísimo y el 2694 dice que la familia cristiana es el primer lugar de educación para la oración y por eso quería leer esto 2694 del catecismo católico para los que estén tomando nota la familia cristiana es el primer lugar de educación para la oración y el 2696 los lugares más favorables para la oración son el oratorio personal o el oratorio familiar los monasterios los santuarios de peregrinación y sobre todo el templo que es el lugar propio de la oración litúrgica yo recomiendo ampliamente a las personas católicas si todos los días pueden pasar 10 minutos por el santísimo sacramento del altar ir y orar con intensidad agradecer y adorar a Dios bien ya estamos casi terminando nos falta un segmento pero vámonos a un breve receso no existe familia perfecta Jesús nos enseña que no debemos terminar el día sin pedirnos perdón Papa Francisco honor de hogar para familias felices voy a recapitular todo lo que hemos conversado hoy y un poquito de la semana pasada también a ver para ustedes que son maravillosos tomando notas y tomando apuntes de esta catequesis porque este es un programa de catequesis para adultos y también un programa informativo sobre los proyectos de la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal Venezuela ok nos pueden encontrar en youtube como pastoral familiar diócesis de San Cristóbal y pueden encontrar este programa en youtube en Radio Natividad ok también pueden oír la estación en vivo a través de www.radionatividattv.com www.radionatividattv.com si desean enviarme un mensaje a mi celular directamente 0414-705-8764 0414-705-8764 solo les pido un favor me dicen soy María Chacín escribo por el programa Calor de Hogar Radio Natividad para que me ayuden ustedes a mi memoria a identificarlos y les explico por qué porque es que por razones de mi trabajo diario pues a veces me llaman clientes me llaman proveedores me llaman instituciones y no quiero que se me confunda uno con el otro sino cuando si alguien del programa que me llame que me diga soy María Chacín lo llamo por el programa de Radio Natividad o le escribo por el programa si muchas gracias bien entonces semana anterior Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 24 los frutos del Espíritu Santo programa de hoy primera de Corintios 12 13 y 14 y también usamos la cita del libro de Isaías usamos también hoy el catecismo católico el 2691 al 2696 y también estamos usando del 2201 hasta el 2206 del catecismo de la iglesia católica pero quería reforzar ya este cierre con una parte de primera de Corintios 12 que no la leí antes pero con la que vale la pena ir cerrando dice primera de Corintios 12 versículos 4 en adelante hay en la iglesia diferentes dones pero el que los concede es un mismo espíritu es el Espíritu Santo hay diferentes maneras de servir pero todas por encargo de un mismo señor y hay diferentes manifestaciones de poder pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu Santo para provecho de todos y quería pues tomar esto como mensaje de cierre por medio del Espíritu a unos se les concede que hablen con sabiduría y a otros por el mismo Espíritu les concede hablar con conocimiento unos reciben fe por medio del Espíritu Santo y otros reciben el don de curar enfermos unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen don de profecía a unos Dios le da la capacidad de discernir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero y a otros la capacidad de hablar en lenguas y así sigue y sigue y sigue esta belleza dice el cuerpo humano está formado por muchos miembros es un solo cuerpo así también Cristo y de la misma manera todos nosotros fuimos bautizados para formar un solo cuerpo en Cristo por medio de un solo espíritu y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu Santo de manera que está el derroche de gracia que sobre todo los bautizados desciende el Espíritu de Dios está la fe de la iglesia católica que se enseña en la iglesia que la acción del Espíritu cae sobre todo los católicos y sobre todo las iglesias católicas y cristianas hermanas que también oran y piden la presencia del Espíritu Santo pero algo muy importante hoy hoy en este siglo veintiuno en este año renovar la familia implica abrirse totalmente a Dios abrirse a la acción del Espíritu Santo el Espíritu Santo en la familia produce todo eso que hemos venido hablando alegría paz generosidad mansedumbre bondad perdón reconciliación dominio de sí mismo autocontrol cuando hablamos de autocontrol significa capacidad para pedir perdón también capacidad para perdonar para reconciliarnos para encontrarnos para crear una cultura reconciliada y reconciliadora una cultura de concilio una cultura de consenso eso se consigue en una familia católica que viva profundamente su fe que viva profundamente su encuentro con Dios y no hay límite para la gracia de Dios ni mi pecado personal ni el tuyo Dios es extremadamente bondadoso y se crece y su gracia abunda en nosotros porque también la palabra enseña que cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia por tanto no te detengas no te paralices no te enfríes en la fe por tus defectos personales ni por los míos al contrario a mayor debilidad señor danos tu gracia señor fortalécenos señor trae la acción del Espíritu Santo a mi casa a mi hogar haz que mi hogar en San Cristóbal haz que mi hogar en el Táchira que mi hogar en cualquier rincón de Venezuela que mi hogar en cualquier lugar de América o del mundo sea lleno de la acción de tu Espíritu Santo señor bendice nuestra casa señor trae tu bendición y tu paz a nuestro hogar que la acción del Espíritu Santo se sienta en mi familia que la acción del Espíritu Santo traiga paz reconciliación sanación interior liberación gozo y alegría a nuestro hogar vale la pena vale la pena orar intensamente y también trabajar intensamente porque la alegría de Dios y la gracia de Dios no se puede quedar tampoco guardada en el corazón sino que familia que reza unida permanece unida pero no solo eso también enseña a otras familias como nos corresponde un poco a mi esposa y a mí responsables de este programa de radio calor de hogar ayudar a otras familias si mi esposa y yo podemos hacerlo siendo tan frágiles y tan pequeños tú también lo puedes hacer ser servidor de Dios para ayudar a otros hogares probablemente para ayudar hogares en crisis familias en crisis llevemos a Cristo al corazón de cada hogar y enseñemos a partir de esta serie la acción del Espíritu Santo en la familia a que se invoque en todos los hogares católicos del Táchira y de Venezuela y del mundo todos los días la acción del Espíritu Santo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles llena los corazones de mi familia y enciende en ellos el fuego de tu amor ven Espíritu Santo renueva la faz de la tierra renueva mi hogar renueva mi casa y eso nos traerá sin duda una gran felicidad los quiero mucho lo mejor para ustedes un fuerte abrazo y nos encontramos Dios mediante en el próximo programa que será el número 3 de esta serie de 5 la acción del Espíritu Santo en la familia hasta pronto porque la alegría del amor nace en la familia Radio Natividad y la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal presentaron Calor de Hogar te esperamos el próximo jueves desde las 5 de la tarde por Radio Natividad familia en la alianza de ambas i Gracias por ver el video.